Con Solaron y con Rosetta, de Picolombo, Casine, Joifers, en bicicleta. Del Zahir al cinturón de Kuiper, a Venus o a Mercurio, a Marte o a Titán. De Granada la distancia es pequeña, porque de Granada va a acercarse al Sol, solo es bajarse a la obreña. Con Solaron y con Rosetta, de Macolombo, Casine, Joifers, en bicicleta. Con cualquier cosa que alquil vuelo, en el IA dicen que de Granada solo se sale por el cielo. Para, 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 para. Para, 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 para. Para, 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 para. Para, 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 para. Para, 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 para. Para, 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 para. Para, 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 para.